El tema es, manejo de la información para mejorar los ingresos y disminuir gastos, o sea, para mejorar el resultado económico de las empresas. Básicamente yo trabajo en feedlot. Entonces, ¿cuál es el desafío y cuál es el mensaje? Siempre tomamos decisiones con información o sin información. Lo importante es tener información, y el desafío es tener información precisa. ¿Qué información precisa? No es los promedios de las ganancias de peso y de la deficiencia de conversión, sino tener trazabilidad individual de los animales que pasan. Hoy ya hace poco. Ya hace poco, pero viene creciendo. Viene creciendo, los últimos dos años, tres años, ha crecido exponencialmente. Entonces, para eso, esa información me da una información muy precisa para identificar qué está pasando productivamente con los animales dentro de los feedlot. en función de origen de los animales, peso de ingresos, tiempo de estadía, dietas, raza de animal, entonces, estado de los animales. Me da una información y lo que hacemos es balance productivo. Después el empresario le pone un número ese. No hay un animal ideal para el feedlot. O sea, el ideal es que mejor rentabilidad me da. Entonces, como los precios relativos van variando, a veces me conviene uno, a veces me conviene otro. ¿Depende más del manejo que del tipo de animal, entonces? Depende del manejo que yo haga. O sea, el tipo, cuando yo meto un animal en un sistema y sé cómo se comporta un tipo de animal y al manejo que yo tenga, yo puedo decir, bueno, a eso le pongo números y como los precios relativos son cambiantes, hoy me conviene este tipo, no sé, uno hablando de 180 kilos, meter en el filo y a lo mejor dentro de seis meses me conviene un angus de 220 kilos. ¿Se puede llamar ganadería de precisión a esto? Sí, precisión es la información. Yo necesito información, ¿para qué? Para tomar una decisión para que me lleve una acción. Para eso necesito información. Entonces tengo que ser muy prolijo de eso. Hay tecnología hoy para hacer, o sea, si tengo pocos animales, lo puedo llevar a mano, en una planilla. Y en un Excel hay software y hay programa de análisis estadístico. Entonces, nosotros llegamos al nivel de programa de análisis estadístico porque tenemos muchos datos, el cliente es nuestro. Nosotros más o menos por año analizamos 150.000 caravanas. Cuando tenés 10 datos por cada animal, tenés un millón y medio de datos. O sea, eso es muy potente porque uno va estratificando por fecha de ingreso, por peso de ingreso, por estado, por rempa, quién se lo compramos. Hoy tenemos aplicaciones y sistemas que nos acompañan en esto. Sí, sí, o sea, tecnología probada. Sí, sí, sí. ¿Te parece que falta, ya que estás vos en este rubro, ¿te parece que falta más capacitación en este sentido? Sí, o sea, cuatro premisas para que esto funcione. Si no cumplo con una de las cuatro, yo siempre digo, no lo haga. ¿Está bien? ¿Cuáles son las premisas? Una, tener los sistemas, ¿está bien? Que eso es lo más fácil porque lo compro. Y son en valor relativo económico en función del dinero que manejo en explotación de un filo, ¿está bien? Eso es lo fácil. Segundo, que el más importante, la persona que opera todo eso, que toma la información, la registra y la procesa, ¿está bien? Esa persona, la segunda premisa, me tiene que hacer un informe, que el informe tiene que estar adecuado a mi objetivo como empresa para ver qué quiero ver, ¿está bien? Y cuarto, el empresario que lea el informe y toma la decisión en función de eso, ¿está bien? Si no cumplo una de esas cuatro, no lo tengo que hacer. El cuello de botella es que le cuesta al empresario, o sea, te compra los instrumentos, y hay que tener que tener una persona, ya si una cierta envergadura para arriba de un filo, qué dedicación exclusiva a eso. ¿Hay otros países que están avanzados en esto? En lo que es caravana electrónica hay países como Uruguay y Chile que son obligatorias, ¿está? Está trazado, la caravana es distinta a la nuestra porque el animal cuando nace se le pone esa caravana y hasta el día que se va y ese número no se repite. Las nuestras de forma son igual, nosotros las podemos recuperar y podemos usar en otro animal, porque no es obligatorio, ¿está? Es solamente para el uso interno. ¿Cuál es lo ideal? Yo soy el defensor de que todo el país, como en Chile, como en Uruguay, tiene que estar trazado. ¿Es posible? Es posible, hay una decisión política, nada más. Y un proceso que por lo menos en esos países que uno trabaja ahí, llevo 5 o 6 años. Y en términos de costo no cuesta nada, porque vos pensás que una caravana cuesta más o menos 1 dólar 20. ¿Está bien? Una vez que vos... No es que vas a trazar todo hoy. Lo nuevo que van haciendo... Lo nuevo, ¿está? Entonces vos te llegan con un tiempo que lo que van haciendo va quedando, las vacas van quedando, las vacas que no tenían caravana se van yendo y te encuentran un tiempo que vos tenés todo caravaneado. ¿Está bien? Entonces, eso lleva 5 o 6 años. ¿Cuántos terneros nacen por año? 12 millones de terneros. Ahí entre 10 y 12 millones, 14 millones de terneros. A un dólar son 14 millones de dólares. En un negocio como es miles de millones de dólares. ¿Está bien? Entonces, en valor relativo no es nada. Y eso tiene dos efectos. Un efecto, como tiene Uruguay, un país netamente exportador, porque el 70% de su producción la exporta, y nosotros, que es un país que quiere incrementar sus exportaciones, es poder garantizar trazabilidad de los animales. Que es una exigencia, a veces, de los mercados, sobre todo, más exigente. Entonces, eso es una cuestión, ya que me gustaría los ingresos, me permitiría ingresar a mercados que me están requiriendo eso. Todo ese tipo de cosas empieza a haber. Y en eso va armando estrategia de negocio, estrategia de compra, estrategia de producción. Y de eso se trata esto, ¿no?